Gali y Ebro, ¿os acordáis de ellos? Eran mis dos pequeñines Primero vino Gali Y luego vino Ebro Y estuve ahí Estuvimos viviendo muy juntitos Y ahora son ya Unos cabritos Enormes Oye, Ebro, ¿tú quieres comer de esto? Y luego Ane, pues que tiene así Pues ya sabes, un poquito de morro Bimba Gali, ven Sí, 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 tú siempre Y luego Evari ¿Y ahí dónde lo veis? De ahí, Bimba Bea, a ver Vamos a intentar darle a Bea Está aquí disimulando ¡Uy! Otra vez A él es que le gusta el servicio A él eso de las manos Nunca le ha gustado mucho Si no es el biberón Gali está aquí Como está conmigo Está súper confiada Porque si no Con Evaristo Le dejaría comer Preciosa Es que más bonita no nace A ver Ustedes Están aquí compartiendo Ellos comparten así Con Con mucha solidaridad ¿Eh? ¿Eh? Y tú Mira, y ahora otra vez Yo voy a mirarlo Pero voy a simular así Un truco de magia para cabras A ver si no se dan cuenta Que realmente está comiendo Ven aquí, Gali Gali Y con Gali hago algo A ver muchacho No sabéis como cuánto quiero Hasta que ahorita Es una cosita Mi niña A la venga Que me tiene que quedar Par de esto Y con Gali 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 Y con Gali